En un 95% de avance se registra en este momento el intercambiador de Fátima en Florida Blanca, una mega obra que será entregada el próximo 30 de diciembre. La glorieta elevada está unida por completo e iniciará la pavimentación en los próximos días. Actualmente en este sector que era uno de los más traumáticos en Florida Blanca y que era conocido como el cruce de la muerte, tendrá una superestructura donde se finaliza en la pavimentación para ponerla en funcionamiento. Ya se empalmó en su totalidad, 100% está empalmada en este momento, tan solo nos falta ya empezar a echar las capas de asfalto para poder ya terminar la obra del intercambiador de Fátima, una obra que no simplemente realizó esta glorieta elevada, sino tiene dos túneles subterráneos, tiene un paso deprimido para nuestros peatones, adicional a ello toda la contención del barrio San Bernardo, del barrio Alto Viento, toda la contención del barrio Santa Fe, todo eso se involucró dentro de este gran proyecto, sacado adelante gracias también a la colaboración de la Gobernación de Santander. Esta obra será inaugurada y entregada el próximo lunes 30 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Estaremos ya dando paso vehicular y peatonal por esta gran glorieta elevada y por el puente peatonal. Quedará funcionando 100% en su totalidad el intercambiador de Fátima el 30 de diciembre, una obra que se diseñó, se planificó, se licitó, se adjudicó, se construyó y se entregará en cuatro años, demostrando que grandes proyectos como este, que tiene un costo cercano a los 60 mil millones de pesos, sí era posible hacerlos en cuatro años. El intercambiador de Fátima, sin duda alguna, será un referente de movilidad, al igual que el intercambiador de Papi Quiero Piña, que será entregado el próximo 20 de diciembre. El intercambiador de Fátima